A vivir que son dos días, Javier del Pino. Hey, love, I'm ready now. Can't you see this riot inside of my veins? Hey, love, I'm overcome by desire. How must I be in the water, the fire, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyon, I'll go wherever you go. Pues sin más, Perámbulo. Perá es tu piña, Javier San Pedro. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Bueno, ¿dónde estáis, lo primero? Yo estoy en Terres del Ebre, en la cruzora de Tortosa, a punto de... Y te vas a Buenos Aires enseguida, ¿no? Si sale la PCR negativa, sí, que me hice ayer. Claro, son 72 horas para poder entrar, ¿no? Sí, 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 sí. Hay un poco un tono absurdo, ¿eh? Porque se la tuvo que hacer hasta Eva, de tres años, pobrecita, metiéndole con el lobo... Con el algodoncito en la nariz. Sí, 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 claro. Y lloró mucho la pobre. Sí, porque es la tercera vez que se la hace, ¿eh? O sea, la primera, porque para ir a Italia, no sabía lo que le iban a hacer y cuando se la metió el bastoncito en la nariz, pues se sorprendió y, bueno, lloró un poquito de nada. La segunda, al regresar de Italia, se ve que le hicieron bastante daño, porque le apretaron bastante y ayer, cuando se la iban a hacer, pues se tapaba la nariz, o sea, estaba... Me hace gracia pensar, pobrecilla, que igual dentro de 40 años tendrá que gastar una fortuna en terapia para descubrir ese trauma infantil que no consigue encontrar, que es el de los bastoncillos. Exacto. Oye, espera, y si te da positivo, entonces, ¿qué pasa? Bueno, en teoría no puedo volar. No, en la práctica, en teoría en la práctica. Sí, sí, que me puedan cambiar el billete. Creo que hacen billetes abiertos para poder cambiarlos en caso de que salga positivo. Pero en este caso el requerimiento es de las autoridades argentinas, ¿no?, los que te piden una PCR. Sí, hace unos días era PCR y además cuarentena al llegar, y ahora creo que salió una nueva normativa, que en la cuarentena no hacía falta, pero la PCR sí. Y tiene que ser una PCR igual que en España, en las 72 horas anteriores a la llegada. Sí, que fue un drama también conseguir hacerla en sábado, porque yo vuelo lunes por la noche, entonces encontrar un sitio, se tuvo que tomar la muestra aquí en Tortosa, pero enviarla a Tarragona porque, bueno, sí. No, 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 ¿qué me vas a contar? Yo también tengo que hacerla para regresar a España y son 72 horas y en Estados Unidos cuesta muchísimo encontrar un sitio que tarde menos de una semana. Claro, se puede encontrar, pero ya sabes cómo, con la fórmula capitalista, pagando mucho dinero, y esto es un inconveniente. Yo también lo he pensado, ¿no?, y si de repente, además no está muy clara la orden, ¿no?, porque tiene que ser 72 horas antes de que te montes en el avión, de que llegues al destino, que en tu caso casi es un día más, pues es un vuelo muy largo. No, 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 lo miramos, ¿eh?, porque realmente son 72 horas antes de salir, porque si al llegar nos dicen otra cosa, ya no las cumplimos. Pero que después, otra historia, no lo miran nunca. O sea, en Italia, yo cuando fui, nunca me preguntaron, a mi pareja y a Eva cuando vinieron tampoco preguntaron, es que después no te lo piden tampoco. Y luego, espérate, porque en el caso español, que hubo una orden del BOE aclaratoria esta semana, aceptaban también pruebas PCR con el resultado en alemán y en francés, creo, además de español e inglés, porque ahora imagínate que vuelves de China, te dicen que tienes que presentar una traducción oficial. ¿Cómo haces eso en 72 horas? ¿Una PCR? No, te están diciendo que no vengas, claro. Va, eso me lo hacen. Me lo hacen a mí los chinos de abajo, la traducción, eso no es problema. Es igual de oficial. Bueno, tú estás en Carabanchel, ¿no, Javier? Sí, en mis puestos. En tus puestos. Oye, el tema de estos días, obviamente, sigue siendo la vacuna del COVID. Yo tengo que decir que me asombra mucho y de alguna forma enorgullece ver cómo funciona la logística, ¿no? Cómo está todo preparado. Tiene todo el aspecto de que todo va a salir bien, digamos, de que no se van a descongelar. He visto cómo Pfizer, por ejemplo, en cada cargamento incluye unos sensores térmicos para asegurarse de que en ningún momento se ha perdido la cadena de frío, el GPS... Han dedicado un gran esfuerzo a eso, al tema de la temperatura, porque recordemos que esta es la que se tiene que mantener a menos 70 grados, ¿no? 70 grados bajo cero, que es un problema logístico bastante serio. Y, vamos, Pfizer lleva meses perfeccionando estos sistemas de transporte, que sean relativamente aislados técnicamente y que tengan estos sensores, que además de servir para saber por dónde va... Es internet de las cosas, de lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Pueda servir para seguir el pedido, para saber dónde está la vacuna y, sobre todo, si ha habido una interrupción de la cadena de frío, ¿sí? Es un tema bien pensado. No hay que hacer mucha ficción sobre ello, pero estoy seguro de que habrá quien intente desviar alguno de esos cargamentos en beneficio propio, ¿sabes? O habrá algún rico por ahí en algún lugar, en alguna isla que querrá... Sí, daría para un thriller, ¿no? Y sabemos que ha habido ciberataques con intención de, hombre, no de robar directamente el producto, pero de copiar la tecnología, ¿no? Ha habido ciberataques de esta clase. Yo lo contaba esta mañana en Estados Unidos, ocurrió lo mismo en Reino Unido la semana pasada, lógicamente, ahora hay una devoción absoluta de los medios de comunicación a la retransmisión del proceso de vacunación, ¿no? Entonces, son 24 horas mostrando imágenes de camiones recogiendo cargamentos, hospitales con estaciones de vacunación, enfermeras con la jeringuilla preparada esperando que lleguen, ¿no? Y esto pasará en España dentro de unos días también, supongo, ¿no? Sí, a partir del 29, ¿no? Que se supone que todo hace esperar que la Agencia Europea del Medicamento apruebe la vacuna del Pfizer, pues a partir de ese día, no sé si en plena noche vieja se podría empezar esto, pero vamos, es cuestión de poco tiempo, sí. ¿Quién le iba a decir, eh? Sí, ¿quién le iba a decir? Que antes de terminar el año tendríamos una vacunación. Yo desde luego no, reconozco que esto me ha sorprendido muchísimo. Eres más pesimista, tú siempre hablabas de que la vacuna estaría en el verano del año que viene. Sí, para la segunda mitad del 2021, sí. Hombre, sí cabía esperar alguna vacuna subóptima, con poca eficacia, pero que encima la eficacia de estas vacunas supera el 90%, es que es totalmente inesperado. Otra pregunta que pertenece al terreno también de la ficción y de la hipótesis, lógicamente es, fíjate, si tanto esfuerzo y tanto dinero público y privado se pusiera en luchar contra el cáncer, por ejemplo, si todos los científicos del mundo, como ha ocurrido en este caso, con capacidad para hacerlo y con dinero para ponerlo en marcha, se dedicaran a investigar técnicas nuevas, las últimas, no sé, CRISPR, las últimas. ¿Lo conseguiríamos? No, porque aquí vamos dirigidos contra un enemigo concreto, perfectamente identificado, es un virus concreto de la familia, coronavirus, tal. El cáncer no es una enfermedad, son cientos de años. Y si algo, vamos, si algo está de acuerdo todos los oncólogos y los investigadores en biología molecular del cáncer, es que no va a haber una penicilina contra el cáncer, ¿no? Algo que resuelva un plumazo una gran mayoría de los tumores, ¿no? A mí me gusta recordar siempre que la mitad de los tumores ya se curan, y que con el objetivo de curar la otra mitad, lo más importante de todo sigue siendo, pese a todos los desarrollos tecnológicos, sigue siendo, bueno, eso por un lado, efectivamente, efectivamente, pero también la detección precoz, ¿no? O sea, el pronóstico de un cáncer es la noche, el día, si la detección ha sido precoz, o te esperas a que haya metástasis, ¿no? Bueno, quizás es verdad que es diferente, pero sí que la lección esta de esta sorpresa de que hemos tenido una vacuna muchísimo rápido de lo que lo he esperado es en parte por la gran cantidad de dinero público y privado que se ha puesto y lo que se ha conseguido adelantando plazos, aligerando burocracia y aprovechando la ciencia básica que había detrás de estas plataformas de ARN, de este nuevo tipo de vacunas, que sin ese dinero extra para aprovecharlas, para intentar ponerlas en práctica, que las empresas no se atreven a hacer porque es muy caro, pero bueno, los gobiernos precompran vacunas, hacen todas estas cosas, o sea, pones dinero y, hombre, el cáncer es diferente seguramente, y en otros ámbitos también, pero es una lección a extraer, sí. Bueno, y recordemos que esta vacuna, precisamente de Pfizer, proviene de una técnica básica que se estaba experimentando contra el cáncer, precisamente, ¿no? Tú en un artículo hablabas esta semana, Javier, en El País, sobre los 70.000 voluntarios que han participado en los ensayos, ¿no? Y aquí se planteaba también un debate interesante, y era si se debe administrar ahora la vacuna a aquellos que recibieron el placebo. A la ciencia le interesa no administrársela para ver si hay algún efecto secundario más a largo plazo, pero claro, ya han sido voluntarios durante un tiempo, ya nos han hecho un favor al resto de la humanidad, encima ahora no les vacunamos. Esto se hace cuando ves que un fármaco funciona muy bien, se detiene el ensayo clínico por razones humanitarias, digamos, porque no te puedes dejar al grupo placebo, imagínate una enfermedad grave, que tenga un pronóstico malo. Se suspende el ensayo y se le da a todo el mundo el fármaco. Esto se hace por razones éticas, en ciertas ocasiones. En el caso de la vacuna, todavía recordemos que nos quedan por saber cosas muy importantes, como los datos que tenemos de eficacia se refieren a la eficacia evitando los síntomas graves en la persona vacunada, pero nos queda por saber si evita que esa persona siga contagiando a los demás. Esto es una cosa muy importante si estamos hablando de encontrar una solución final a la pandemia, ¿no? Y necesitamos que los ensayos sigan en marcha. En fin, yo entiendo que es un problema, es un dilema ético, pero necesitamos saber también cuánto dura la inmunidad, si habrá que renovar las vacunas cada temporada, o bien la misma vacuna puede servir para todas las temporadas. Necesitamos que esos ensayos sigan, es muy importante. Claro. Oye, lo primero que siempre se me olvida, voy a dar un número de teléfonos, un número de WhatsApp y al final de este espacio, en torno a menos diez, más o menos, intentamos reservar un hueco para que la gente os pregunte o traslade cualquier inquietud. Siempre lo prometemos y luego a veces nos quedamos sin tiempo. Vamos a ver si hoy que tenemos un poquito más podemos cumplirlo. El número es el 638-855-349. Como digo, es un número de WhatsApp. Si nos quieren llamar, si quieren dejar una nota de audio o si quieren dejar su número, le llamamos de vuelta. Lo repito, es el 638-855-349. Luego lo vuelvo a repetir dentro de un rato. Pero tú, en el Cazador de Cerebros, por cierto, estáis de enhorabuena. Os han dado el Behringer de periodismo a la divulgación en innovación aplicada a la calidad de vida del paciente, pero un episodio del que ya nos hablaste aquí. Es el caso de Charlie, ¿no? Sí. ¿Por qué no lo recuerdas? Sí, sí, sí. Bueno, me encanta recordarlo porque es muy emocionante. O sea, tanto científico como humano. Es decir, cuando ves progresos en ciencias y son de laboratorio o son en ratas de... Dices, bueno, pero esto era un niño concreto que tenía una anemia de Fanconi, es decir, sus glóbulos rojos, pues no tenían un pequeño defecto genético y no eran del todo eficientes. Y esto, a largo plazo, a medio plazo, le provocaría más propensión al cáncer, muchos otros problemas de desarrollo, etcétera. Los glóbulos rojos, como el resto de células sanguíneas, se producen en la médula espinal. Entonces, la terapia génica, que es alucinante lo que consiguieron, era sacar unas células madre de la médula espinal, modificar el defecto genético y volverlas a implantar. Esto parece fácil decirlo, pero es muy complicado de hacer. Y meses después, Xavi y otros seis niños que participaban en el ensayo, pues tenían más proporción de esos glóbulos rojos no defectuosos. Y yo, uno de los momentos más bonitos del capítulo, me acuerdo cuando estaban con investigadoras que hacían esa ciencia básica, pero que eran las que transformaron las células de Xavi en su laboratorio, allí cerrado, casi sin luz, y decían, mira, es que nosotros empezamos hace como 10-15 años con cultivos celulares, después con ratones, y hay un momento que nos dicen, no, no, las células que os llegan hoy son de un niño, son de un niño que se llama Xavi para hacer un ensayo clínico a ver si funciona. Y es como, ostras, aquí esto le da la sensación de que esto realmente ha merecido muchísimo la pena. Me pareció muy bonito, claro, por Xavi y su familia, que sus padres también los conocí y participaron en el programa, y pues, bueno, pues imagínate, ¿no? Oye, Pedro, ¿sabes algo del niño o de los niños del ensayo? Bueno, y le pregunté antes de... Claro, pero imagínate que no hubiera ido bien y estar hablando de Xavi, pero no, no, las últimas noticias que sé es que realmente se mantienen superiores los niveles de... Es como que ahora él tiene dos tipos de glóbulos rojos en la sangre, los que todavía están mal y los que ya están corregidos, y la proporción de corregidos ahora es mucho mayor que la que tenía antes de la terapia génica, y lo que implica para el futuro de la medicina, ¿eh? O sea, en enfermedades que dependen de... Eso tú lo sabes muy bien, dependen de un único defecto genético, poder cambiar este defecto genético en las células precursoras. En sangre es más fácil que en otros tejidos, pues el cerebro y otros, esto tardará un poco más, pero... Claro, porque puedes extraer las células madre, las haces salir de la médula y las extraer en la sangre, las modificas en el... Esto es salir como si lo entendiéramos todos y como si fuera fácil. No, hombre, es mucho más fácil en sangre que en un órgano sólido, ¿no? Porque reparar una enfermedad hepática es muy difícil, tienes que utilizar algún vector muy agresivo, un virus muy agresivo, para que infecte a muchas células del hígado, ¿no? Mientras que aquí se puede sacarlas, las sacas de la sangre, las modificas en el cultivo y se las repincha al niño, que se llama trasplante de médula, pero en realidad son dos inyeciernes, una para extraer y otra para meterlo. Oye, quiero comentar también con vosotros que ayer se cumplieron cinco años de la firma del Acuerdo de París, 12 de diciembre de 2015, en la Cumbre del Clima, 195 países y la Unión Europea se pusieron de acuerdo para combatir el cambio climático. Hace un mes, ya lo decíamos, el día después de las elecciones, Trump sacó oficialmente del pacto a Estados Unidos, pero no vale con estar dentro del pacto, luego además hay que cumplirlo. Estados Unidos, lógicamente, va a volver a entrar en cuanto Biden ponga en marcha ese proceso, además es cuestión de semanas, solamente lo que requiere ese engranaje administrativo. La semana pasada Greenpeace publicó un informe que se llamaba Haciendo trampas al clima, en el que denuncian algo que ya se llama greenwashing. De algunas empresas españolas. A ver si nos explicáis, si explicamos bien lo que es el greenwashing. Bueno, pues querer parecer verde cuando no lo eres, es decir, plantar árboles, poner nombres de eco o bio o incluso llegar a manipular datos de emisiones o hacer publicidad a favor del medio ambiente, pero en la práctica tú estar emitiendo directa o indirectamente los mismos niveles de CO2. No sé, yo eso... A ver qué pasa. Bueno, ahora lo imagino que lo vamos a hablar, pero eso con el acuerdo de París, los planes, es que ya llega un momento que no te fíes como el amigo este que te ha dicho mil veces que va a dejar de fumar y digo, tengo un plan. Tengo un plan para hacerlo. Tengo un acuerdo con mis compañeros para dejar de fumar. Bueno, hasta que no lo hagas ya no te creo, porque es que tantos retrasos y tal, pero bueno. Yo creo que publicaron una tabla en Greenpeace con el hashtag Trumpas contra el clima, con el nombre de empresas conocidísimas y clubes de fútbol también y con tipos de greenwashing y el primero y todos, en este caen todos, es el buenismo corporativo, que es un poco lo que dices tú, ¿no? Ahora nuestras tarjetas de presentación, digamos, pues van a ser verdes, para que se sepa que somos verdes, ¿no? O ahora vamos a decir que plantamos árboles y dedicamos un 0,0000001% de nuestro presupuesto a comprar semillas, ¿no? Sí, y enlazando con lo anterior, había un cálculo de que si el dinero de la vacuna, que solo en Estados Unidos son 9.000 millones de euros, me parece, unos 10.000 y pico millones de dólares, y se sabe que China ha invertido una cantidad parecida, aunque no la conocemos exactamente. Con una fracción, una fracción inferior al 10% de esta inversión, sería suficiente para que el mundo estuviera ahora mismo conforme con los acuerdos de París, que también es una comparación con lo que decíamos antes, de qué pasaría si dedicáramos todo este dinero al cáncer, ¿no? Pues bien, también la pregunta, merece la pena hacérsela para el clima, ¿no? ¿Qué pasaría si dedicáramos toda esa pasta a la reducción de emisiones, ¿no? A cerrar centrales de carbón, por ejemplo. Claro, claro, y a la implantación de coches eléctricos de una manera más rápida de lo que lo hacemos, ¿no? Otra de las modalidades de Greenwashing, como decías, también es cambiar el nombre de las cosas que ya existen, pero no cambiar las cosas que ya existen, ¿no? Entonces, de repente, a un motor le llamas un ecomotor, porque sí, porque no hayas hecho nada para que consuma menos gasolina, ¿no? O la ecotasa, ¿no? La ecotasa. Bueno, que esto lo sabe en la alimentación también, ¿eh? Con acentos yogures, bio no sé qué, o que al final prohibieron que utilizar estos términos porque era un engaño, es decir, oye, que tenía la misma grasa que tenía antes, pero... Se inventaron otro, ¿no? O sea, ahora se llamarán detox, o lo que sea. Sí, detox, es verdad. Bueno, el objetivo del Acuerdo de París era, bueno, y es, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar que las temperaturas mundiales lleguen a subir 2 grados con respecto a la época preindustrial y que, al ser posible, suban por debajo de 1,5. Tampoco es un objetivo enorme. Esperamos ahora a que Joe Biden, como digo, vuelva a suscribir el pacto en cuanto asuma la presidencia. Hay que recordar siempre aquí, Javier, que China y Estados Unidos son los dos grandes contaminantes del mundo. Sí, absolutamente. En cuanto a lo que mucha gente puede pensar. Y esperamos que los países firmantes se pongan de verdad a ello, pero el tiempo corre. Queríamos hablar un momento con Javier Aristegui, que es catedrático de Ecología en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, miembro del Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global, y uno de los españoles que participaron en la redacción del último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de la ONU. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Hola, muy buenos días. Pues muy bien, aquí, escuchándoles. No sé si hemos metido la pata en algo, o si hemos sido demasiado optimistas o demasiado pesimistas. No, no, todo muy bien. Todo muy realista, realmente. Comparto muchas de las reflexiones que están haciendo. Da la sensación que no hay voluntad general, ¿no?, en un principio por empezar a mover este carro, ¿no?, para hacer la verdadera transición energética, ¿no? Es como, estaba pensando yo, que es como cuando están todos en la piscina y el agua está helada, y dice, a ver quién se tira primero y le están esperando. Dice, vamos a tirarnos todos a la vez, y están esperando a ver quién es el primer tonto que se tira, ¿no? Pues algo así es lo que está ocurriendo. Evidentemente no se ha cumplido prácticamente nada de lo que se acordó en París, y íbamos muy retrasados, y ya lo decía Antonio Guterres, ¿no?, el secretario general de la ONU, que no hemos cumplido prácticamente nada, que no tenemos nada que celebrar, y que tal y como vamos la temperatura del planeta va a subir mucho más de lo que se ha pensado para final de siglos, ¿eh? Y es simplista decir que es Trump, o sea, porque al final lo que decías de la piscina del primero que salta, claro, todos estaban diciendo, oye, quien históricamente ha tirado más CO2 a la atmósfera si miras todo el siglo es Estados Unidos, entonces el primero que tiene que saltar a la piscina es Estados Unidos, y aparece Trump, o sea, ¿es demasiado simplista acusar a esta inactividad durante estos cinco años a Trump, o no? Sí, es muy simplista, sí, porque evidentemente Estados Unidos no es solamente Trump, Estados Unidos es una serie de estados, algunos de ellos como California, por ejemplo, que ha sido uno de los estados líderes, es casi como un país en desarrollo de energías renovables. Yo creo que esto es, todos tenemos que hacerme a culpa, y creo que es un compromiso global, esto no se puede hacer por países simplemente. Y es cierto que Estados Unidos, bueno, China es el mayor emisor de gases de invernadero, pero per cápita, es decir, por habitante, Estados Unidos, un ciudadano de Estados Unidos emite dos y casi tres veces más que un ciudadano chino, eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que los chinos son más y por eso los otros emisiones son mayores, ¿no? Sí, sí, pero per cápita, per cápita, el ciudadano estadounidense es el que emite más, ¿no? Claro, yo estaba pensando, Javier, que al final la mejor manera de cumplir un objetivo, el que te marques en la vida, y en eso también es retrasar el objetivo, y así ya, bueno, pues vas tirando, ¿no? Y nunca terminas de cumplirlo. No sé si estamos a tiempo de los objetivos marcados, o sea, al final lo que vas a hacer es retrasarlos para intentar cumplirlos. Bueno, yo creo, a ver, yo creo que hay que ser optimista. Lo que yo no entiendo son esta, la cumbre, por ejemplo, que se organizó ayer, ¿no? Que principalmente porque no se puede llevar a cabo la cumbre del clima, de la COP, este año debido a lo de la pandemia. Antonio Guterres organizó esta especie de minicumbre, ¿no? Que llamó de ambición climática. Pues la verdad es que una serie de países, entre ellos, bueno, la Unión Europea, tuvieron, digamos, una serie de ambiciones realmente importantes, ¿no? Como reducir un 55% las emisiones para el 2030. A mí esto me parece bien, en el sentido de que son planes a corto, relativamente corto plazo. Que se cumplan o no se cumplan, y luego la letra pequeña de este acuerdo, pues también hay que tenerla en cuenta, ¿no? Porque no se va a llevar igual por todos los países de la Unión Europea. Pero bueno, simplemente este compromiso yo creo que es importante. Ahora que China o Estados Unidos hagan compromisos para 2050, bueno, Estados Unidos no ha hecho ningún compromiso, ¿no? Pero ha hecho una declaración de intenciones Joe Biden, diciendo que pretende reducir un 63% o 63%, me parece, que dijo, para 2050. China también habla de 2050. Yo creo que eso es muy lejos. Yo creo que hay que hacer planes para mucho, muy corto plazo. Antes estabais comentando por ahí el tema de las energías fósiles. Es que es increíble que la predicción que hay o la proyección que hay para la próxima década es duplicar la producción de estas energías fósiles. Eso es absolutamente incompatible, absolutamente incompatible con la política de la reducción de emisiones. Entonces, claro, es un tema de economía, está así de claro, ¿no? O sea, lo de la pandemia se ha visto clarísimamente. La pandemia ha producido una bajada en la economía, una crisis económica a nivel global que ha afectado a casi todos los países del mundo, menos a China, que la afectó un poco en febrero y luego se recuperó. Entonces, viendo las emisiones, pues uno ve que ha habido una especie de muesca, ¿no? Durante marzo, abril y mayo en las emisiones, pero luego se ha recuperado. Mientras que China no ha tenido prácticamente ni muesca. O sea, ha recuperado y ha emitido más que lo que hizo todavía el año pasado. Entonces, mientras no hay una voluntad política global de, sobre todo de los grandes países emisores, no hay nada que hacer. Y estas políticas o estas ambiciones tienen que ser a corto plazo para el 2030. Y no es cierto, Javier, que las empresas petroleras, por ejemplo, siguen haciendo prospecciones. O sea, su intención no es producir menos petróleo y derivados, sino producir más en los próximos años, realmente, pese a lo que digan en la publicidad que insertan luego de los periódicos. Bueno, yo creo que esta es la misma política que hace China, por ejemplo, con el carbón, ¿no? Es decir, China está invirtiendo, es el país que más está invirtiendo en desarrollo de energías renovables. De hecho, se ha comprometido también para el 2030 a duplicar el tema de la utilización de renovables, incluso a nivel doméstico, pero, por otro lado, sigue utilizando el carbón. Y sigue utilizando el carbón porque, si no, para su economía. Entonces, yo creo que las empresas tienen políticas, efectivamente, de desarrollo de energías renovables, pero para poder evitar el uso de combustibles fósiles necesitan un apoyo que va más allá del ámbito propio de las empresas. Es decir, necesitan un acuerdo global que afecte a todo el mundo, porque es lo de la piscina. Es decir, yo no voy a ser el primer tonto que me tira al agua, ¿no? Es decir... O sea, que no busque petróleo, ¿no? Claro, efectivamente. Y luego, quería hacer una matización que creo que es importante, porque cuando hablamos del tema de la neutralidad climática, de la reducción de emisiones, la mitigación tiene dos apartados que son muy importantes. Uno de ellos, que es el que se está abordando ahora, que es el de la reducción de emisiones, y otro de ellos es la captura de esas emisiones. Es decir, no hay ningún escenario posible... Que está incluido en los acuerdos de parejas, ¿o no es cierto? Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Y una de las cosas, precisamente, que denuncia Greenpeace, ahora que estaban hablando de Greenpeace, es que realmente esta reducción del 65% que hacen determinados países de las emisiones, no son tales, porque tienen en cuenta cuánto se capta por los humedores naturales de carbono, como pueden ser, por ejemplo, los bosques. Y no hay ningún escenario realmente posible donde se puedan reducir suficientemente las emisiones para llegar a la neutralidad climática. Hay que capturar emisiones. Y yo creo que esta es la segunda, bueno, creo no, es la segunda parte de la moneda, es el segundo tema que se va a tratar en los próximos años, o quizá el próximo año, de hacer políticas de consenso en esta captura de emisiones. Porque no solamente reforestando se puede conseguir esto, o aforestando con los humedores naturales que hay en la naturaleza. Hay que buscar tecnologías. ¿Nuevas tecnologías para captura? Sí, sí, se están desarrollando, además. Se están desarrollando. Lo que pasa es que muchas de ellas están en estado conceptual de desarrollo y todavía no se están aplicando a gran escala. Pero, por ejemplo, los noruegos, que tienen una tecnología muy, muy desarrollada a la hora de sus extracciones de pozos petrolíferos y de gas en el Mar del Norte, pues ellos son capaces de extraer, de separar el CO2 del gas que están extrayendo y de licuarlo bajo presión y volver a ponerlo en los sedimentos y capturarlo. Entonces ellos se han planteado, bueno, y se están planteando y lo están haciendo, de hecho, están secuestrando de alguna forma gas que se está, o sea, CO2 que se está obteniendo por captura directa, pues por determinadas plantas que están trabajando en esto, no hay muchas, ¿no?, pero sí que se están desarrollando, plantas que se llaman de captura de CO2 y sobre todo de Alemania. En Alemania están trayéndose gas licuado de Alemania y lo están secuestrando y lo están intentando inmovilizar en los sedimentos que hay debajo del océano, en el Mar del Norte. Pero todo esto es una tecnología muy cara, muy costosa ahora mismo y que muchos de ellos están en estado de desarrollo, evidentemente. Y no solamente esto, hay muchas otras que se llaman medidas de tecnologías netas negativas para capturar CO2. ¿Cuántos paralelismos, no sé si se dan de acuerdo con lo de la pandemia, o sea, científicos avisando de que esto puede llegar, confiando que la tecnología, pero que es cara, pues también era cara hacer todas estas vacunas y al final cuando... No sé si estamos jugando con fuego también con esto de, bueno, si no es un grado y medio de subidas, serán dos, dices, bueno, tú que analizas también el impacto en los océanos, entonces, es... también, no sé, hay el paralelismo de que pensamos que si llegara una pandemia, pues bueno, la ciencia ya lo controlaría, no es lo mismo que la gripe del 1918, pues con el clima, pues también ya nos apañaremos. O sea, ¿estamos jugando con fuego o no? Estamos jugando con fuego, sí. Vamos a ver, yo creo que si hubiera... Literalmente sí. Literalmente sí, estamos jugando con fuego, con temperaturas muy altas. Medio grado de temperatura hace muchísimo. Todos los modelos que hay de proyecciones climáticas dicen que medio grado de temperatura hace diferencias tremendas, como, no sé, aumentar un 70% el riesgo de inundación, el subir a final del siglo 10 centímetros más el nivel del mar, que eso es muchísimo, porque eso significa desaparición de muchísimas islas y de zonas costeras, la desaparición de la banquisa de hielo ártico muchísimo antes, desaparición, por ejemplo, de muchas comunidades costeras, como los arrecifes de coral, que prácticamente se piensa que van a desaparecer a final del siglo, pérdida de biodiversidad. Hay muchísimos impactos que tienen que ver con simplemente esta subida de medio grado. Y la verdad es que el coste de reducir la subida de temperatura en medio grado es muy grande. Es muy grande, pero lo cierto es que es posible. Es una cuestión de invertir financiación. Y esto es algo que está en manos de la humanidad. Es decir, se puede hacer. Lo que pasa es que, evidentemente, no se le puede pedir a los mismos países que tengan un plan de transición energética igual. No se puede pedir a la India que tenga el mismo plan de transición energética que Estados Unidos, cuando en India hay una población casi la misma que la que tiene todo Estados Unidos que no tiene casi ni luz eléctrica. Entonces, hay que hacer las transiciones a diferentes velocidades y de una forma muy solidaria. Esto es lo que se decía en el Acuerdo del París, que a veces lo olvidamos. Y es que hay que hacer esta transición energética dentro de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Y esto es lo más complicado de todo, porque el tema de la reforestación, por ejemplo, o la aforestación, plantar nuevos bosques, o este tipo de políticas que hay, por ejemplo, para reducir emisiones, entran muchas veces en conflicto con temas como la propiedad de los terrenos, el que haya disponibilidad de agua, no sé, entra en conflicto con muchos de estos objetivos de desarrollo sostenible. Y esto es lo más difícil de tener en cuenta. No se puede planificar sobre el papel, hay que planificar sobre la realidad, muchas veces. Javier Aristegui, que es catedrático de Ecología en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y miembro del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de la ONU. Javier, mil gracias por esta conversación. Un abrazo. Pues muchísimas gracias. Un abrazo y buenos días. Gracias. Tenemos varias llamadas que ahora escuchamos, pero también queríamos preguntar algo a otro invitado, una cosa muy rápida, porque las vacunas han llegado y con ellas el miedo a vacunarnos. Es curioso ver cómo el miedo se ha instalado en nuestro día a día, ¿no? Miedo al contagio, miedo a que nos abracen, miedo a perder el trabajo, a la crisis económica que se nos echa encima. El miedo a veces dicen que puede ser estimulante, pero también altamente tóxico. Y tenemos a Ignacio Morgado en comunicación con él, es catedrático de Psicobiología de la Universidad Autónoma de Barcelona, investigador del Instituto de Neurociencias. Nos atiende desde Barcelona. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenos días. Hola, muy buenos días. Queríamos saber, porque nos lo planteábamos hace un par de domingos, qué es el miedo, ¿no? ¿Qué sabemos acerca de cómo se fabrica el miedo en nuestro cerebro y si nos lo vamos a poder quitar de encima una vez que estamos vacunados? Bueno, pues sí, nos lo vamos a poder quitar de encima, pero nunca al 100%. El miedo es una emoción consciente, es decir, un sentimiento. Es un mecanismo que ha creado la evolución y la selección natural para protegernos. En cierto modo, podríamos decir que estamos aquí y hemos llegado a inaugurar nuestra especie porque el miedo nos ha protegido de peligros a lo largo de la evolución. Es decir, no tenemos que ver nunca el miedo como algo absolutamente negativo. El problema del miedo es que cuando es desmesurado, cuando es intenso, puede bloquearnos, más que facilitar el que nos protejamos. Es decir, un poco de miedo, un poco de estrés, de tensión emocional, siempre es algo bueno. Demasiado miedo nos bloquea, nos confunde, evita que hagamos lo que tenemos que hacer, evita que nos protejamos. Por eso es bueno tener una información veraz que nos haga tener prudencia, es decir, un miedo moderado frente al virus, pero sería malo que alguien nos amenazara, digamos, de manera poco veraz con los peligros del virus y entonces nuestro miedo nos bloqueara y nos condujera a comportamientos, digamos, poco adaptativos que pudieran complicarnos la vida. ¿De padres miedosos, hijos miedosos, se puede heredar el miedo? No, bueno, a ver, entendámonos, si en una familia se educa el miedo, pues obviamente de padres miedosos, hijos miedosos, pero el miedo no se hereda, digamos, por los genes. Lo que heredamos genéticamente siempre es una capacidad de reaccionar emocionalmente, ¿no? Hay personas que ante la misma frustración reaccionan emocionalmente con mucha fuerza, por ejemplo, enfadándose mucho y otras personas que ante la misma frustración pues reaccionan más suavemente, eso tiene un componente genético, pero después lo que hace que reaccionemos ante unas cosas o ante otras diferentes, eso ya es cultural, es educativo, eso es algo que nos viene, digamos, desde la infancia en base, pues, a lo que hemos aprendido, a lo que nos han enseñado, a las experiencias que hemos tenido, a los miedos que se nos han infundido de manera educativa, es decir, el miedo no es algo que esté ahí absolutamente instalado, digamos, en nuestro cerebro desde el momento en que nacemos, los miedos, la fuente, los estímulos que originan miedo, los vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, en base a la educación y a las experiencias que vivimos. Hombre, puede haber, Ignacio, la de su hija, puede haber miedos atávicos, ¿no? Por ejemplo, a la altura. Sí, Javier, ¿no? Sí, dime, Los especialistas han debatido mucho sobre si nacemos con algunos miedos, con algunos estímulos, vamos a decirlo más claramente, capaces de producir miedo de forma innata, de forma automática y la verdad es que se han encontrado muy pocos. El que tú dices es uno, el miedo a las alturas, el miedo a los ruidos intensos, son probablemente estímulos que, digamos, de nacimiento por herencia ya nos producen una reacción emocional negativa de miedo. Pero la inmensa mayoría de los miedos que tenemos, es decir, la inmensa mayoría de las circunstancias, estímulos, personas, pensamientos, etcétera, que producen miedo, los hemos condicionado, es decir, los hemos adquirido a lo largo de nuestra vida, en nuestras interacciones sociales, en nuestros estudios y con nuestras experiencias particulares. Pero, ¿y en general a lo desconocido? Es decir, estás, hace miles de años en la sabana aparece un insecto nuevo que no conoces y dices, ostras, no lo conozco, a ver si es peligroso, y enlaza o no con una vacuna nueva que dices, ostras, este miedo protector, no para, obviamente tenemos una información que tiene que vencer en nuestras emociones, ¿vale? pero si este recelo a que te llegue un mensaje de WhatsApp diciendo, oye, que los móviles provocan cáncer o que la vacuna provoca no sé qué, decir, sentir instintivamente cierta protección, cierto miedo protector, puede ser normal. Después, oye, cuanta más información tengas, lo puedes vencer, pero... es que Javier, ocurre algo también muy especial y es que estamos programados también biológicamente para tener lo que se llama optimismo no realista. Este optimismo no realista lo ha estudiado muy bien una neurocientífica del University College de Londres. Es ese optimismo que todos tenemos y que nos impide creer que las cosas malas nos van a pasar a nosotros. Las cosas malas son siempre algo que le pasan a los demás. La probabilidad de tener un accidente, la probabilidad de tener un cáncer, la probabilidad de pillar el virus, todas estas cosas le pasan a los otros, a uno mismo no les pasa, pero lo curioso es que cuando alguien que estudia todo esto nos da una estadística veraz de lo que realmente ocurre y nos damos cuenta de que tenemos mucha más probabilidad de tener esos accidentes o esas enfermedades de lo que pensamos, seguimos sin creérnoslo. Hay una cierta resistencia que parece un mecanismo también evolutivo de autoprotección a creernos que nos pueden pasar cosas malas y eso también nos protege un poco del virus. La probabilidad que tenemos todos de pillar el virus es bastante común, es muy propia de casi todos nosotros en función del tipo de comportamiento que tenemos, pero seguimos creyendo siempre que tienen mucha más probabilidad los demás de pillar el virus que nosotros y eso no es bueno. esa falta de miedo que produce el llamado optimismo no realista deja de protegernos perdón, nos protege también en cierto modo para no caer en un miedo desmesurado que pudiera conducirnos a conductas improcedentes. Es decir, somos seres complejos en nuestra relación con el mundo en el que vivimos y con las circunstancias que nos pueden producir miedos. Oye Ignacio, y si el miedo es adaptativo como evidentemente lo es, como has explicado bien, la valentía se puede considerar un defecto, un error del sistema. Pues en cierto modo sí, porque muchos valientes han perecido precisamente por exceso de valentía. Esos señores que escalan los edificios o los rascacielos de las modernas ciudades yo creo que tienen una valentía peligrosa, ¿no? Y quizás tienen un optimismo no realista exagerado y eso es malo. Pero como tú muy bien has vuelto a repetir, el miedo es adaptativo salvo cuando es intenso. Cuando es intenso es desadaptativo porque nos bloquea. Un miedo intenso te paraliza. Pero es una condición, fíjate Javier, no solo del miedo, todas las emociones funcionan de esa manera. De hecho, estamos programados para que un poquito de emoción de cualquier tipo, un poquito de estimulación digamos de cualquier tipo mejore nuestro rendimiento en cualquier tarea que estemos realizando. Pero en cuanto sobrepasamos ya esa actividad, esa excitación, ese nerviosismo de un determinado nivel, entonces ya empieza a caer nuestro rendimiento. Empezamos a hacer las cosas mal. Y ese siempre es el problema que hay en el mundo este que estamos viviendo ahora mismo de la pandemia donde sería bueno que sobre todo pues los educadores, los medios de comunicación y todos los que puedan influir sobre nosotros nos dieran una información que realmente no nos pusieran esos niveles de miedo exagerados que pueden hacernos comportarnos de una manera improcedente y acabar teniendo el virus. Claro, una persona que no tiene miedo al virus, que piensa que no se pilla, que a él no le va a tocar, pues a lo mejor no se pone la mascarilla, se la pone mal, va a una reunión donde hay gente desconocida que no sabe qué antecedentes de relación con el virus tiene, etc. Y una persona que tiene un cierto miedo pues a lo mejor evita ese tipo de comportamientos, va con la mascarilla, no se fía de que la situación sea una situación digamos de seguridad, en fin, un poquito de miedo realmente viene muy bien. Ignacio Morgado que es catedrático de Psicobiología en la Universidad Autónoma de Barcelona, investigador del Instituto de Neurociencias, nos ha hablado desde aquí, desde Barcelona. Ignacio, mil gracias, un abrazo. Un abrazo para vosotros también. Hasta luego. Bueno, Javier y Pera, ¿listo para los exámenes? Sí, claro. Aquí llegan las preguntas. Creo que Pera se ha preparado a fondo. Ya lo dudo, porque son llamadas en directo. Rosa María, ¿cómo estás? Buenos días en Barcelona. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal va todo bien? Bueno, sí, dentro de unos... Bueno, yo soy sanitaria, mi especialidad es pediatría oncológica, pero ahora, con esto de la pandemia, estamos un poco de todos para todos, ¿no? y no puedo estar más de acuerdo con vuestro último interlocutor, porque nos falta un poco de miedo y un poco de falta de respeto, ¿no? Porque mi pregunta es, ¿cómo puede ser que para entrar en un hospital los protocolos sean los mismos que para entrar en un supermercado? Rosa María, un beso fuerte, gracias. Gracias a vosotros. Salud. ¿Te parece? Guau. Que ella sabrá mucho más de esto que nosotros, ¿no? Si está trabajando ahí en un hospital. Sí, sí, pero eso creo que es una paradoja, ¿no? Pensar, no sé si habéis visitado algún hospital o habéis ido a alguna cita médica, es cierto que no se detecta un protocolo mucho más estricto que en el de cualquier supermercado, ¿no? Distancia. Sí, sí, bueno, y lo que te comentaba al principio de que se le pide una PCR a Eva para subirse a un avión cuando tiene tres años, ahí yo creo que no sé, hay un montón de incoherencias, esta posiblemente es una, mil casos a analizar, lo del miedo mismo que Rosa comentaba de que un poco de miedo es bueno pero que después, Ignacio Morcado, yo me he quedado muy sorprendido de decir, oye, es que el miedo en exceso también te hace ser más irracional, entonces apelar mucho al miedo también puede ser contraproducente porque, no sé, estamos aprendiendo, yo creo, pero claro, es incoherencia. Desde Málaga, Enrique, ¿cómo estás, Enrique? Buenos días. Hola, buenos días. Bien, con ganas de haceros una pregunta. Pues venga. Mira, leí ayer que la vacuna de Pfizer no se puede poner a personas anticoaguladas con tipo sintróico. Mi pregunta es, ¿qué motivos hay teniendo en cuenta que la mayoría de personas que tomamos anticoagulantes son mayores de 65 años y por lo tanto personas de riesgo ante el COVID? A ver si Javier me puede decir alguna razón. Gracias. Gracias, Enrique. Lo siento, lo siento, pero no conocía ese dato. Me has dejado totalmente paralizado de miedo. No conocía ese dato. Me lo miro y te respondo la semana que viene. Pues, Enrique, los deberes, hacemos lo que yo decía antes, la mejor manera de hacer los deberes es posponerlos. Entonces, se los encargamos a Javier para la semana que viene. Desde Valencia, Maite, ¿cómo estás, Maite? Buenos días. Hola, buenos días. No, desde Urense. Ah, desde Urense. Pues adelante. Buenos días. Mira, yo quería preguntar, por favor, si la vacuna nos la ponen cuando estuviéramos con el virus sin saberlo, sería igual de efectiva. A ver, a ver, no entiendo muy bien. No sé si habéis entendido vosotros. A ver, repíteme cómo es la casuística. Si nosotros tuviéramos la COVID, estuviéramos con la infección en ese momento, con el virus dentro, y nos vacunasen, sería igual de efectiva la vacuna. Vale, vale, con el virus ya infectados. Vale. Sí, sí, sí. La recomendación es vacunarse aunque hayas pasado la infección y tengas anticuerpos. La principal razón es que hay evidencias para pensar que la inmunidad natural que tú adquieres por haber estado infectada naturalmente con el virus es peor, es más, menos eficaz que la que obtienen las vacunas que estamos probando en ensayos clínicos. De manera que las recomendaciones que se vacune también la gente infectada. Por supuesto, a lo mejor no está en el primer, en el grupo más urgente, ¿no? Claro. Porque tiene algo de protección, pero en algún momento habrá que vacunar a este sector de la población también, sí. Bueno, pues oye, dejamos los deberes para la semana que viene y dejamos aquí la conversación porque tenemos que dar paso a la publicidad, al informativo. Tú te vas a Argentina, así que la semana que viene te toca madrugar muchísimo. Casi no habrás cambiado la hora todavía. Bueno, a ver qué le dan a PCS. A ver qué le dan a PCS. Bueno, solo primero, exacto. Verás tu opinión, Javier San Pedro. Muchos abrazos. Hasta luego. Hasta la semana que te deseo. ¡Gracias! A vivir que son dos días. Javier del Pino.